Jamás la insulté, jamás la ofendí, jamás dije jaja pendeja, pinche perra estúpida, o sea, jamás dije nada, el comparativo era gracioso, porque nosotros sabemos cuál es el contexto, y realmente fue algo muy gracioso, que ella se la pasaba chingando a Fernando, y Fernando neta ni la pelaba, güey, ni le caía bien, entonces, el story fue como de, güey, ya vas a pelar a Sara, pero, cuando lo subí, o sea, nadie sabía qué pedo, es más, ni siquiera Suri, que sea, el contexto le había entendido, Suri me dijo, güey, pero la perra se llamaba Sara, ¿no?, o sea, no estoy entendiendo, o sea, nadie había entendido más que ella, güey, a la cual ya ni sigo, tengo bloqueada, la borré, o sea, ella solita fue y se puso el saco, ella solita, o sea, yo nunca hice público nada, nada de lo que hizo, ni siquiera mi story fue público, o sea, jamás mencioné su apellido, jamás dije Sara, mi exeditora, o sea, nada más dije Sara, güey, la perra se pudo haber llamado Sara, y punto, y ella solita llegó, y se puso el saco, y dijo, ah, esa soy yo, se está burlando de mí porque tuve cruz con Fernández, y otra vez, victimizándose, el mismo pedo, es mucho pedo, también, ella siempre estaba metida en pedos, y siempre me pedía dinero prestado, y yo la neta es que le ayudaba, porque, o sea, fuera que fuera mi empleada, la neta es que, pues, güey, o sea, soy buen pedo, ¿saben?, o sea, trato de mantener contenta a las personas que están conmigo, que trabajan conmigo, que son mis amigos, es como, güey, si necesitas algo, no importa, yo te voy a ayudar, y neta, cada mes le prestaba varo, güey, o sea, y le prestaba varo para que le pagara varo al que le debía, y el varo, porque no sé quién, se metió en un pedo, y entonces, ahí está, estaba yo, prestándole varo, tratándola bien, la, 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 y les digo, la tenía que tratar con pincitas, porque si le decía algo que no le gustaba, se pone a llorar, me hace un pinche pancho, y la, 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 y luego, ya para que entiendan por qué la despedí, fue porque, o sea, de hecho, incluso hasta, ¿se acuerdan que me peleé con Karen, y Karen se, se salió del departamento, unos días, fue por culpa de Sara, fue por culpa de Sara, porque igual, hizo un pinche pancho de que Karen la estaba molestando, y no sé qué, y lloraba, o sea, yo me encabroné con Karen, y le dije, güey, por favor, ya no le digas nada a Sara, güey, deja de, de este, de dirigirle la palabra, o sea, no la veas, no la saludes, no, nada, güey, Karen se empuntó, me dijo como que, güey, pues pinche vieja hipócrita, que no sé qué, que la, 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 nos peleamos, se fue, o sea, yo a Sara siempre la defendía ante todos, güey, incluso hasta con Fernando le decía, güey, pues no seas culero, o sea, no la mandes a la chingada tan gacho, ya sabes, pero bueno, X, el punto es que, cuando la despedí fue cuando me fui un mes a Miami a grabar, y este, y entonces, nosotros, o sea, para que entiendan cómo la hago yo, todos los lunes grabo Just Just, ustedes lo han visto, todos los lunes grabo dos videos, sin falla, y, pues yo cuando me fui allá, me dijeron que nada más iba a tener los domingos libres, y entonces, antes de irme, grabé cuatro videos, y le dije a Sara, Ok, ya tenemos una semana extra, allá, los domingos, el primer domingo te voy a estar mandando dos videos, y el siguiente domingo te voy a mandar otros dos videos, los de la semana, como normalmente trabajamos, sí, no sé qué, perfecto, y ya me fui, y este, pasó el primer domingo, grabé mis dos videos, se los mandé, y de repente me, me mandó un mensaje así como, me mandaste dos videos, y le dije, sí, ah, es que yo pensé que me ibas a mandar cuatro, no, güey, siempre te mando dos, siempre grabamos dos, ¿por qué te voy a mandar cuatro? Ah, es que la próxima semana me voy de viaje, ya, pues, no es mi pedo, güey, te vas tu computadora y lo editas allá, no, es que no voy a tener internet, güey, pues no sé, güey, a ver cómo le haces, buscas un café internet, o no sé, pero, güey, yo estoy trabajando, y literal, esto, pero yo trabajaba de seis de la mañana a ocho de la noche, a las seis de la mañana tenía que estar en el estudio y a las ocho de la noche salía, yo no tenía tiempo de grabar otro video, porque no había luz, porque además salgo y salgo hambrienta, tengo sueño, quiero dormir, ya saben, o sea, y no voy a grabar un video pinchurriento y culero, nada más porque Sara se tenía que ir de viaje, ¿no? Yo le dije, bueno, güey, pues yo ya no puedo grabar otros dos, entonces al final es tu chamba, es tu trabajo, y si me hubieras avisado de que, güey, por favor, gárame cuatro videos, yo con mucho gusto los hubiera grabado, güey, pero no me puedes decir, ya que los grabé, y ya que dices, ay, pues ya me largo, y ahí se cambiaron las cosas, o sea, y parecía que ella se sentía mi jefa, ¿no? O sea, ya era un pedo descarado, o sea, ya era un pedo igualado de, pues, querer es poder, este, son tus videos, ¿eh? Y si quieres que los suba, pues, lo tienes que grabar, y si no, pues, te la pelas, así, yo como, güey, es tu chamba, güey, te pago por eso, no me estás haciendo ningún puto favor, es tu puta responsabilidad, te lo avisé desde hace como dos meses con anticipación, ¿qué pedo contigo? Pues no sé, si lo quieres grabar, este, me avisa, si no, no te puedo ayudar, así, de la verga, y güey, entonces le dije, ¿sabes qué, güey? O sea, yo no puedo grabarlos, entonces tú buscas la manera, le dices a alguien que te ayude a editarlos, o a ver qué pedo, pero yo no puedo hacer nada porque estoy trabajando, güey, no estoy rascando el puto ombligo, y me dijo así como, eh, ah, yo no voy a pagarle a nadie, no sé qué, que por lo que me pagas, no sé qué, así, de la chingada, güey, o sea, de la chingada, se portó súper naca, horrible, y le dije, ¿sabes qué, güey? Vete a la chingada, dame lo que me debes de los videos, págame lo que te presté, me dio más de veinte mil pesos, y este, y a la chingada, yo ya no quiero tener contacto contigo, güey, es una persona súper malagradecida, o sea, te enseñé a editar, güey, te defendí con mis amigos, te estuve tratando con pincitas como querías, güey, este, te traté de huevos, o sea, soy una persona que cero le exigía, ¿saben? O sea, es como, güey, vienes a grabar los lunes y ya, se acabó, este, no mames, o sea, era súper buen pedo, y como que me cayó el veinte de, güey, neta, te eché la mano en tantas cosas, te defendí, te ayudé, te apoyé cuando lo necesitabas, y te portas así de naca, güey, yo ya no quiero saber nada de ti, dame lo que me debes, y se acabó, güey. Todavía dejé que me pagaran mensualidades, güey, y este, y ya, o sea, yo dejé de tener contacto, dejé de contestarle, ya me siguió escribiendo, por favor, no me hables así, no, por favor, no seas tan cortante, por favor, acéptame un café, por favor, no sé qué, yo os quiero limar las perezas, nunca le contesté. Al principio le decía como, sí, 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 como ya dándole al avión con tal de que me entregara los videos que me debía, y ya al final, pues ya le dejé de contestar, porque la neta a mí no me interesa, ni ir a un pinche café, ni escuchar pendejadas de gente así de mierda, porque le dije, güey, no puedo creer que te comportes tan mierda, después de todo lo que hice por ti, güey. Y pues ya, o sea, no pasa nada, ya pasó, pero entonces ya déjame en paz, bye. O sea, no me estoy chingando, no quiero saber nada de ti, se acabó. Y ahora, o sea, que ella viene y se pone solito al saco y no sé qué, empieza a hacer drama, cuéntalo a Fernando, Fernando le mandó un mensaje ayer diciéndole como, güey, qué pinche hipócrita eres, güey, o sea, cuentas lo que te conviene, porque no dices que me acosaste, porque no dices la, 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 y Sara lo único que le contestó es que era un pinche cobarde, que eso se lo merece por pinche cobarde, que se aguante. Güey, cobarde, ¿por qué, güey? Porque no te peló, o sea, es un pedo muy enfermo, de verdad, es una persona enferma, güey. O sea, cobarde porque no le hizo caso y eso es lo que se merece, o sea, lo está haciendo como por chingar, ya saben. Entonces, empezó a deshacer todo de que, le empezó a quitar los likes que le dio y, o sea, no sé, güey, ya un pedo como mucho de hacerle pedo. Y yo lo único que quiero que quede claro es que Sara simplemente no es una santa, es una persona, eh, neta, no es buena persona. Eh, a nadie le caía bien y yo estaba cegada, tenía una venda en los ojos, no entendía por qué. De hecho, ella tiene un chingo de pedos en todos los trabajos, en todos los trabajos. Y es porque ella se lo busca y la neta es que ya lo que ha consumido vale madres es karma, pero simple y sencillamente Stoppers yo soy una persona que siempre es sincera, que siempre dice la verdad, mi único error y el que sí debo de aceptar es haber subido ese story porque le di un arma para ponerse a victimizar en público. Ese fue mi único error porque en ese story ni siquiera mencioné su nombre completo, no, o sea, jamás dirigía que era esa Sara, güey. O sea, como si fuera la única puta Sara que existía en el mundo, pero bueno, ese fue mi único error, no debí de haber subido ese story, este, pero pues bueno, ustedes ya saben el contexto, nunca la ofendí, nunca la insulté, ni siquiera les conté a ustedes todo lo que había hecho, que se comportó como una mierda, porque, pues güey, ¿pa qué, no? O sea, incluso hasta ¿pa qué le mando mierda? O sea, ya, el karma solito le llega y de verdad que le ha llegado. Entonces, ya, o sea, yo no tengo nada que cargar en mi conciencia, este, todo está chido, cualquier cosa, pues, espero que les haya quedado claro, no sé si tengan alguna duda, voy a leer aquí sus comentarios, que veo que nada más me mandan como, este, la amistad y el trabajo no se mezclan de más, estoy de acuerdo, es algo que ya aprendí, ya hay que como que pintar una línea entre, güey, a ver, esto es chamba, enfócate y punto, ¿no? Y por eso es que la mandé la chingada, porque ni como, ni como amiga, ni como empleada valoró todo lo que hice por ella, y por eso es que dije que es una malagradecida, porque neta, o sea, no saben cómo la ayude esto, y a mí no me gusta andar, este, ¿cómo se dice? Como contando cosas, ¿no? Como diciendo, mira, esto y esto y esto y esto hice por ti. Güey, ya sabe perfecto lo que hice, y se me hace súper bajo de su parte que, que haya subido un video, que además, sus videos, no mames, ya, eso es otra historia, güey, qué oso, qué pena, qué vergüenza, que todo, no sé, sus videos se habla de mí, güey, en fin, este, ¿qué pasó con Fernando? Ya lo conté, este en vivo no lo voy a guardar, así que, pues, los que escucharon, escucharon, espero que les haya quedado claro. Ahora, ¿quién me ahorita los videos? Otra chava que se llama Daniela, que nada que ver, súper buen pedo, eh, luego se las presento, eh, este, estoy de acuerdo contigo, gente así hay mucha y solo queda saber tratar a esa gente, pues, más que saberla tratar, quitarla de tu vida, ¿no? La verdad es que no trae nada bueno y pues ya, o sea, me trajo muchos pedos con, güey, con mi mejor amiga, güey, de toda la vida, o sea, me trajo pedos, ¿saben? Pedos con Karen, pedos con Anaid, pedos con Fernando, o sea, pedos en todos lados, es más, pedos en el trabajo, güey, porque hasta yo de buen pedo me la llevaba de vacaciones, güey, era Sarita, vente, te llevo de vacaciones, me la llevaba de vacaciones e igual, hacía unas, unas cosas así que decías, güey, qué pena, güey, ¿pa qué te traje? O sea, qué vergüenza, pero bueno, aún así yo decía, bueno, pues ya es tu pedo. Este, entonces, pues, ustedes tendrán la palabra final de quién es la tóxica, yo soy una persona sí grosera, sí me he burlado muchas cosas, pero al final la neta es que, o sea, jamás, 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 jamás les he dado un mal ejemplo, ¿saben? O sea, jamás, o sea, Anaid lleva trabajando conmigo cinco años y jamás en mi puta vida, este, he tenido un pedo así con ella, ¿saben? Porque, pues, güey, al final, o sea, soy buen pedo, ¿saben? No sé, eso es lo que, lo que tengo que opinar. Qué mal que la gente sea tan mentirosa e intente manipular a la gente. Yo no quiero manipular a alguien, a nadie, ustedes pueden hacer lo que, lo que quieran, stoppers, este, si quieren seguirla, aunque no tenga sentido, síganla, si no la quieren seguir, está chido, me vale verga, este, no intento manipular a nadie, ni manipular la realidad, esto es lo que pasó, punto. Me están contando aquí que alguien está hablando mal de mí en un en vivo, no es nuevo, incluso desde que yo trabajaba con Joss, ella se dedicaba a hacer eso, o sea, era como que, se, o sea, no sé, no sé, a veces la gente se puede frustrar, o sea, miren, si yo me hubiera querido colegar de ella, ella tiene mil años trabajando con Joss, y ustedes métanse a su Instagram, y vean, y todo su Instagram es Joss, fotos con Joss, instastories con Joss, todo es con Joss. Entonces, mi Instagram nunca fue así, cuando trabajé con ella, de repente salíamos, tengo dos o tres fotos con ella, nunca quise salir en un video porque no me sentí incluyente, si bien me reía porque, les digo, yo me río de todo, todo me da risa, nunca me sentí como, yo decía, ¿qué voy a estar ahí en un video? Si no, si no tenemos el mismo humor, si no, si nos llevamos muy bien, yo siempre voy a decir, y siempre voy a estar agradecida, eso es algo importante, siempre voy a estar agradecida, porque ella formó parte de un crecimiento mío, como persona, como todo, ya se los he dicho, siempre, agradecida, siempre, pero eso no significa que yo voy a aceptar ese tipo de cosas. Entonces, lo que me dicen de que ella está hablando de mí en un en vivo, pues, no es nuevo, yo creo que si ustedes la siguen desde hace mucho, sabrán que esto no es nuevo, siempre lo ha hecho. Y yo una vez se lo dije, oye, porfa, podrías dejar de hablar de mí tus en vivos, porque yo, pues, no te he hecho nada, o sea, y ella me decía, yo soy libre de hablar de quien quieran mis en vivos, y yo, ok, o sea, es libre, y como yo fui libre de hablar de lo que pasó con Joss, ella también es libre de hablar de mí, y eso no la hace querer hacer o colgarse de nadie. Simplemente esta es una red social, ojo, esta es una red social que está abierta para todos, y todos tenemos el derecho de expresarnos y de decir lo que no nos gusta, de decir lo que nos gusta, de lo que sea. Todos tenemos derecho. Sí, le puse el nombre decepcionada de Joss Top, porque así es, estoy decepcionada de Joss Top. Entonces, asuma las cosas como son. El hecho de que suba un video no quiere decir que, ay, ya voy a ser famosa, voy a tener miles de suscriptores, al contrario, la posibilidad era lo contrario, que me iban a odiar y que me iban a tirar, pero yo quería usar mi voz y la usé, y si a partir de ahora, en vez de subir mis redes, bajan, ni modo, usé mi voz, ¿saben? O sea, no sé cómo, por qué la gente asume que voy a subir en mis redes y que voy a ser más famosa y que voy a... ¿por? O sea, no. Entonces, NetFace, ¿qué hueva tu vida? ¿Sólo hablas de Joss? La verdad es que no, hace apenas el video pasado y este en vivo es lo que estoy hablando. Si me siguieras desde hace tiempo, sabrías que no es así. Entonces, con las personas que me siguen desde hace tiempo, yo les agradezco que ustedes saben perfectamente de qué se trata mi vida, de qué hablo en mi vida, que en mi vida estoy súper feliz, que estoy súper completa en este momento, y que cuando hay que agarrarte de cierta manera los ovarios y decir, voy a afrontar esto, lo hago, porque así soy. O sea, todos tenemos errores, ¿eh? No es como que también, ay, eres una santa, eres una linda, eres una... eres un ángel, no. Todos tenemos errores, todos. Yo no soy perfecta, no soy perfecta, eso sí. Y no me jacto de ser perfecta y no soy un ángel y no soy lo más de la vida, no lo soy. Soy como ustedes, me equivoco a veces, me equivoco, pero yo sí trato y voy por la vida queriendo dejar algo positivo. A veces si no lo logro es porque no soy perfecta.